Muy buenos días amigas y amigos del SQ Play, estamos en vivo desde la Cámara de Apelaciones de la calle Sarmiento porque se va a expedir el tribunal sobre este pedido de juicio por abuso sexual a una joven de 19 años. Estamos con Sebastián Ibáñez, abogado de la querella. ¿Cómo le va Sebastián? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, efectivamente. Afortunadamente hemos llegado a la visa que estábamos esperando hace mucho. Esto es un caso muy grave, se trata de una joven que en el marzo de 2019 fue abusada sexualmente con acceso carnal simultáneamente por dos sujetos, es decir, la misma vez estos dos sujetos se turnaron para abusarla, uno detrás del otro en domicilio privado allá en Valleviejo. Estos dos sujetos pertenecen a familias de cierta abolengo de Valleviejo, no voy a dar el nombre porque todavía no están imputados. Y bueno, de ese momento hasta ahora, ya han pasado más de dos años y todavía ni siquiera se los ha imputado formalmente por el delito y citado en la indagatoria. La Fiscalía Interviniente, la Fiscalía Penal 2, estuvo bastante lenta en la producción de las pruebas. Nosotros desde la querella hemos pedido pruebas concretas que tienen que ver con declaración de un testigo presencial, pericia psicológica, ampliación en la víctima, en los sujetos estos, una planimetría, es decir, una realización del plano, fotografía del lugar del hecho, una inspección guiada del lugar del hecho, guiada por la víctima. Bueno, la Fiscalía, después de un año y medio, ordena que sean esas pruebas, pero la defensa de los denunciados empieza a dilatar con una oposición, lo cual hace que la causa llegue al Juego de Control de Garantía. La Juego de Control de Garantía, número 2, doctora Masadi, con perspectiva de género, confirma las medidas probatorias y dispone que se realicen y llama la atención ya al Fiscal Penal 2, diciéndole que ya estaba con mora, que ya estaba demorado en la investigación. Bueno, frente a eso, la defensa, para seguir dilatando, interpone una apelación y, bueno, llega la Cámara de Apelación de lo Penal, la Cámara de Apelación de lo Penal, con perspectiva de género, fija, en octubre llegó acá la Cámara de Apelación de lo Penal, fija la fecha de audiencia a pedido de la querella, con celeridad, para el paso 16 de junio. Bueno, el defensor presenta un certificado médico, deduciendo enfermedad, y no se hace. Y se vuelve a fijar para el día de la fecha, a las 10.30 de la mañana. Y aquí la Cámara de Apelaciones deberá decidir si confirma las medidas probatorias ordenadas por la Fiscalía a pedido de la querella y confirmadas por la jueza, o las desestima. Para nosotros no hay ninguna posibilidad, es decir, hay una probabilidad absoluta de que la Cámara de Apelaciones confirme las medidas de prueba, porque son medidas de prueba esenciales, básicas, para cualquier delito sexual, y además porque vienen exigidas por las convenciones internacionales que protegen a la mujer. Por lo tanto, muy seguramente, y así lo vamos a pedir en la audiencia de nosotros, la Cámara de Apelaciones va a confirmar todas las medidas de prueba y va a ordenar que inmediatamente sean realizadas por la Fiscalía Penal, para ya en base a ellas proceder rápidamente a la imputación y citación indagatoria de estos dos sujetos por el gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la comisión de dos personas que tienen una escala penal de 8 a 20 años de prisión, conforme al artículo 119, cuarto párrafo del Código Penal Argentina. La declaración de la víctima de apellido Colombres es muy clara, es muy clara y concisa, hemos tenido acceso a la declaración. ¿Usted piensa que la pandemia mediante hizo que esto se dilate, aparte de las acciones de los abogados defensores? Efectivamente, sí, la declaración de la víctima, la denuncia, es absolutamente precisa, con circunstancias de tiempo, lugar, modo, persona. Y algo tuvo que ver, lo que usted bien dice, del periodo de pandemia, del periodo más fuerte de la pandemia, en que esto se haya dilatado, sumado a estas maniobras dilatorias de la defensa, pero creemos que ya hemos llegado a un punto en donde debe imprimirse la celeridad que el derecho internacional de los derechos humanos que tutela los derechos de la mujer víctima de abuso sexual, fundamentalmente la Comisión Interamericana contra la Valencia de Género, establece. Así que, descontamos que la Cámara de Apelaciones va a confirmar la medida de prueba y va a ordenar que con inmediatez sean realizadas por la Fiscalía Penal 2 para la imputación posterior e indagatoria de estos dos sujetos. La audiencia va a comenzar 10.30, bueno, vamos a guardar para ver cuál es el resultado y para que nos cuente si finalmente se va a poder elevar a juicio esta causa. Claro, efectivamente, ya 10.30, dentro de unos minutos debería iniciar, aún por lo que veo no ha llegado el defensor de los denunciados, que es quien tiene que estar presente porque es quien apeló, pero nosotros, en caso de que vuelva a inasistir el defensor, aún cuando invoque alguna justificación, vamos a solicitar que se dé por desistir el recurso de apelación y bajen las actuaciones a la Fiscalía Penal para que realicen estas pruebas fundamentales para la posterior imputación de estos sujetos. Muchas gracias, doctor. No, a usted. Esa fue la palabra del doctor Sebastián Ibáñez, abogado de la querella de la víctima. Vamos a guardar unos minutos para luego contarles cuál fue la resolución de esta apelación que se está llevando adelante el día de hoy. A todos por estar conectados al SQ Play, muchísimas gracias y hasta pronto.